¡Qué sorpresa me lleve! ¡Qué sorpresa tenía mi corazón nada! Yo no sabía, tuve, lo que me esperaba Crucé montañas y praderas Anduve en tren, bicicleta Y hasta aquí el fin de madrugada Llegué a la puerta de su casa Solo pedí cuando yo me acuerda Agua Solo tenía sed y quería Agua Me dio agua caliente, agua salada de madrugada Me parece que la niña se asustó Cuando me dio en la mañana Me dio agua caliente, agua salada de madrugada Y el amor que yo tenía para darle a esa morena Claudicó como quito estremato Me dio agua caliente, agua salada de madrugada Siempre tuve en mi corazón nada, pero nunca imaginé Me dio agua salada de madrugada de madrugada Me dio agua salada de madrugada de madrugada Voy a publicar tu foto en la prensa Voy a publicar tu foto en la prensa Que el planeta se calienta Mami, maltrataste a la figura Y ahora la gente conecta Voy a publicar tu foto en la prensa Que lo copiaste todo Y no dejaste nada Ahora de primera Original y sin copia Voy a publicar tu foto en la prensa Voy a publicar tu foto en la prensa Voy a hacerte una ampliación de 40 por 40 Voy a publicar tu foto en la prensa Pa' que la gente lo sepa que tú eres tremenda Voy a publicar tu foto en la prensa Porque me trataste a ver Me trataste con violencia Voy a publicar tu foto en la prensa Te voy a publicar Me vas a recordar a mí A mí solito, mami, a mí Oye Que lo que hiciste conmigo No tiene perdón No tiene perdón Un, dos, tres, vaya Voy a publicar tu foto Voy a publicar tu foto en la prensa Por toda la fuerza del planeta Y de la música cubana Voy a publicar tu foto en la prensa Voy a publicar tu foto en la prensa Por toda la figura morena Voy a tenerte subir a las redes sociales Pa' arriba Pa' que la gente te calcule Porque eso que tú hiciste no se vale Eso que tú hiciste no se vale Voy a publicar tu foto en la prensa Voy a publicar tu foto en la prensa ¿Qué? Para que la gente te calcule Porque eso que te hiciste no se vale Y con la mano pa' arriba del planeta ¿Qué? Se busca ¿Por qué? Como maltratar a la figura Como maltratar a la figura Se busca Se busca Como maltratar a la figura Se busca Mentiras que son mentiras Como maltratar a la figura Verdad que son verdad Se busca Y a la música cubana Pura baja respetar Se busca Con licencia Se busca Preparado Mano pa' arriba otra vez Se busca Como maltratar a la figura Se busca Como maltratar a la figura Se busca No maltratar a la figura Se busca